... Aquí estamos rodeados de plantas, rodeados de verde. ¿Por qué son verdes? Ese fue el disparador y a partir de allí empezamos a hablar de diferentes cuestiones. Enseguida vamos a estar tomando clorofila. Así que, bueno, quédense y compártanlo con nosotros. El final tiene otras particularidades, otras características, porque no solo hablamos de plantas, hay otro elemento que tiene este distintivo color verde, no tiene nada que ver con un ser vivo, son las esmeraldas. Si hay alguien que le gustan las esmeraldas, es Belén. Me encantan las esmeraldas, sí, me encantan. Las joyas en general te gustan, querida. No tengo ninguna piedra preciosa, pero bueno, las esmeraldas obviamente me gustan. ¿Y por qué son verdes? No hay otros elementos de la naturaleza y las esmeraldas son verdes. Acá no tiene nada que ver la clorofila. No, no tiene nada que ver con la clorofila. Eso creo que no. Yo lo investigué y te digo que no, pero bueno, acá está el licenciado que nos puede... Seguro que lo tiene nada que ver con la clorofila. Seguro que lo tiene nada que ver. Bueno, así que ahora vamos a ver por qué las esmeraldas son verdes. Las esmeraldas contienen berilo como mineral básico y además tienen pequeñas cantidades de cromo y vanadio que le proporcionan su característico color verde. La esmeralda es una piedra preciosa muy valorada debido a su rareza. Se calcula que su extracción comenzó hace más de 3.000 años en la época del Antiguo Egipto. Dicen que Cleopatra era aficionada a estas piedras. En la antigüedad se solían confundir otras gemas de color verde y se las llamaba esmeraldas. En América las esmeraldas fueron descubiertas en el siglo XVI con la llegada de los españoles al Perú. Los incas, habitantes de la región, no sabían dónde estaban ubicados los yacimientos porque obtenían las piedras a través del intercambio comercial con las tribus que habitaban el territorio colombiano. Actualmente el mayor productor de esmeraldas en el mundo es precisamente Colombia, especialmente la ciudad de Muso, también llamada la capital mundial de la esmeralda. Bueno, ahí tenemos la historia de las esmeraldas. Qué lindas son, ¿eh? Son hermosas. Qué lindas. Caras. Caras, eso tiene que decir. La verdad que son espectaculares. Bueno, recién les prometíamos la posibilidad de, bueno, probar tragos con clorofila. Quiero. Que es una moda que tiene... Bueno, ahora le voy a preguntar a Mona Galossi a ver cuántos años tiene, de dónde viene, qué gusto, más allá de que nosotros la vamos a probar. ¿Me acompañan? Bueno, ustedes quédense acá. La gente me acompaña. Me voy para este lado. Le vamos a darle probar a usted también, ¿eh, Juan? Quédese tranquilo. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, está muy Mona. Ay, gracias. Tenía que decir esta pavada. Aquí estamos con la licuadora. Perdón, ¿hace cuánto que empezamos con esto de tomar clorofila? ¿De dónde viene esta moda, esta particularidad? Mirá, en los últimos 10 años está como muy vigente y comienza la moda en Estados Unidos, por supuesto, de la mano de los deportistas, básicamente. La clorofila viene de, obviamente, es trigo, se la conoce como wheatgrass, viene en barritas y tiene 100% luz solar. O sea, va creciendo bajo la luz solar, me puede decir el señor, me puede corregir. Y tiene, absorbe los 100, de 100 minerales que tiene la tierra, absorbe 92. Así que de todos los frutas o vegetales que uno consume habitualmente, es lo que más luz, vida tiene. Esto es muy sano, evidentemente. Es muy sano. ¿Pero tiene buen gusto? No. Yo me lo voy a tener que tomar. No, 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 no tiene buen gusto, por eso uno lo empieza a mezclar. Pero sí tiene muchos, aporta muchas cosas. Tiene aminoácidos, tiene minerales, tiene enzimas, tiene vitaminas. Es como muy interesante todo lo que tiene. Yo vine con un cuadrito, básicamente. Pero yo, por eso están los bartenders, para hacerlo rico. Para tratar de mejorar ese gusto y que sea rico. Está muy relacionado con los detox, que son estas bebidas, puede ser antioxidantes o bebidas alimenticias o suplementarias. Que vos a la mañana te levantas y en vez de comerte una tostada y un café con leche, te tomas un licuado con una barrita. Esto es muy importante. Esto está comprobado científicamente. Esto está comprobado. Yo lo bebo y me va a hacer bien, me da nutrientes, me desintoxica, todo esto. Sí, te hace muy bien a la piel, te da energía. Yo tengo casi 40 años, acabo de ser mamá y lo tomé embarazada y dando de mamar también y no pasa absolutamente nada. Y te aporta un montón de minerales y de energía a tu cuerpo. Así que está buenísimo. ¿Me preparás un trajito? Te preparo algo. Una bebida, esto no tiene alcohol, obviamente. Esto no tiene alcohol. ¿Hay gente que lo toma con alcohol? Hay gente que lo toma con alcohol, pero son los menos. O sea, son los que más le encanta el alcohol. Yo creo que, yo digo siempre que soy experiencias líquidas, con alcohol, sin alcohol. Experiencias líquidas, mirá vos, ¿eh? Está bueno tomar rico y de todo tipo. Si no te gusta el alcohol o te hace mal, ¿por qué no algo rico? Con una barrita de wheatgrass o con algunas frutas, algunas verduras que siempre vienen bien. La fruta que más sorprende debe ser aquella que tenés allá, ¿no? ¿El mango? No, no. El pepino. Ah, na, na. Más conocida como piña también en otros lugares del mundo. Como piña, yo aparte, el mango. Y también sale mucho porque va como piña. Va como piña, es verdad. Hacer un trajito con clorofila, dale. ¿Cómo es? Bueno, te voy a hacer, mirá, hice uno antes que es licuado, que ese yo después les voy a explicar a todos qué puse. Pero yo voy a hacer algo muy fácil, que es en una coctelera, agregamos maracuyá. Qué rico, me encanta. A todo el mundo le gusta el maracuyá. Jugo de naranja. También. Extraba bárbaro. Siempre que vamos a usar cítricos es importante exprimirlos en el momento porque básicamente si no se oxidan y pierden todos sus minerales. Y acá están las barritas típicas. Mostrala, mostrala bien a cámara, por favor. Acá. La barrita. Ahí está. La barrita viene así. Está la arma, la... Perdón. Después de cortar todo este pasto, por decirlo de alguna manera, vulgarmente, lo llevan a menos 80 grados en una máquina donde la fraccionan y lo dejan ahí y se conserva. Así que siempre lo tenés que tener en congelador. Si lo sacás del congelador o del freezer, lo tenés que utilizar rápidamente. Como cualquier otro alimento que uno utiliza para guardar en el freezer. Con una cuchara voy a mezclar un poquito, que se vaya derritiendo la barrita. Maracuyá, jugo de naranja y la barrita. Jugo de naranja y la barrita. No mucho más que eso. Mezclamos bien y ahora sí, voy a agregar hielo. Tenemos acá. Abundante hielo. Ya se va poniendo en medio verdoso. Sí. Así que agregamos un poquito más y ahora sí, voy a batir. Vamos a disfrutar. Voy a sacar un vasito de aquí abajo. Tenemos todo preparado, muy bien. Todo preparado y voy a batir. Mirá qué onda le pone Mona, ¿eh? Y eso que no me muevo mucho. Las cocteleras empiezan a trabarse por el frío, se expande, entonces no se golpean, se tratan bien, se acarician. Se acarician, no se golpea. Como las mujeres. Atentos. Y ahora sí, lo podemos servir colado o directamente con el hielo. ¿Sabes cuál sería el colmo de tomar un trago con clorofila en un bar? ¿Qué? Que te dejen plantado. Pero bueno. No, no, estamos. Acá estamos con compañía. Están muy ocurrentes, ¿eh? Así es. Bueno, colé, saqué todas las semillitas y solo va a quedar el trago bien impecable. Me gustaría que puedas hacer un poco más para compartir con Juan y con todos los chicos. A ver. Muy bueno está, ¿eh? Está bueno. Le siento mucho el gusto a maracuyá. Lo que pasa es que el maracuyá mata todo. Como no es rico el sabor de la clorofila, me dicen, métete el maracuyá. El maracuyá, la verdad que está buenísimo. Entra en las frutas moradas que aportan, te ayudan a la memoria, a la concentración, todo lo que yo estoy perdiendo hoy. Hay que tomarlo. Por la prolactina, pero está muy bueno, está muy bueno el maracuyá y mezclado con las barritas de wheatgrass va bien. Mona, te propongo que me sigas haciendo un par de tragos para compartir con los chicos y cerramos el programa de esa manera. Pero me voy para buscar las conclusiones y voy a arrancar con Connie. Adelante, Connie. Bueno, a ver, la pregunta del día, ¿cuál era? ¿Por qué las plantas son verdes? Y esto se ve a la clorofila. La clorofila es un pigmento que tiene la planta para absorber la luz y así poder hacer fotosíntesis, que es la manera de generar su propio alimento. Ahora, todas las plantas no son verdes, entonces no hacen fotosíntesis, sí. Lo que pasa es que están enmascarados por otros pigmentos que hacen que no puedas ver la clorofila. Muy bien. ¿El señor Cristian Domínguez? Sí, a ver, hay plantas que son autótrofas y plantas que son heterótrofas. Las autótrofas, bueno, fabrican su propio alimento a través de, como decía mi compañerita hermosa Connie Valarini, a través de la fotosíntesis. Las heterótrofas, además de generar su alimento, dependen de alimento externo. Por ejemplo, las plantas carnívoras con bichitos que van comiendo, veíamos imágenes en la película hace un ratito nada más. Exactamente. Y Belén, ¿qué te quedó? Y yo me quedo con que no solo las plantas pueden hacer fotosíntesis, sino que hay un animal, que es la babosa de mar, que puede hacer fotosíntesis y como se alimenta de algas, pero en la digestión no daña los cloroplastos, entonces eso hace que pueda hacer la fotosíntesis. Entonces no prueba bocado durante meses, pero se alimenta de la luz del sol. Bueno, mirá vos, como lo decíamos en un momento durante el programa, como los osos que berran, por ejemplo, que durante un tiempo no van a tener alimento, pero ya tienen la energía acumulada y el alimento acumulado para poder sobrevivir el invierno. Le quiero agradecer a Juan Manuel que haya venido a iluminarnos un poco sobre este tema. Por favor, un gusto. Muy amable. Y le vamos a dar para probar acá en el final. Tenemos, Mona, mirá. Voy a sacar uno más. ¿Querés que te dé una mano? Bueno, así le vas alcanzando a los chicos. Ahí estamos. Voy a sacar uno más. Y acá. Pruébelo con confianza, ¿eh? Usted que es biólogo y además le va a gustar. Permiso. No te calentes, Cristian, quedate tranquilo, ¿eh? No, no, no sea cosa que te... Además es muy linda la presentación. Mirá, acá tengo otro. Le voy a dar a... Ahí está. Es que te levanto, si querés, ¿eh? Ya nos estamos yendo. No, no, no. Ya estamos, ¿eh? Él no toma. Perfecto. No, bueno, también hay cuarto. Venga, venga, Juan, venga. Vamos a brindar. No le des, Mona, eso es para vos. No, por favor. No es un caballero, ¿te das cuenta? No. Se quedó ahí parado como un salame. Tengo que aprender el efecto. Yo como bartender, no, no, no. Chicos, ya gracias. Salud, ¿eh? Salud. Porque las plantas son verdes. Esa fue la idea de hoy. Espero que hayan aprendido algo. Siempre nos queda algo después de este programa. Nosotros nos vamos a despedir y nos vamos con una película. Una película que tiene que ver justamente con esto de las plantas. Ficción, absolutamente, ¿no? Ella está divina. Uma Thurman. Estoy hablando de Batman. Hizo de Hidra Venenosa. Uy, sí. ¿Te acordás? Hermosa mujer. Con eso nos despedimos. Mañana no tenemos programa porque hay fútbol, pero el lunes nos volvemos a ver. Buen fin de semana para todos. Todo tiene un porqué. Los esperamos. Chau. 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 Gracias por ver el video.